Música Estudiantes de la normal rural vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán, mantienen en su poder 14 autobuses de pasajeros de diversas líneas que secuestraron este domingo. Desde la madrugada de este lunes, el grupo de operaciones especiales y la Policía Federal mantienen un operativo para evitar que los normalistas continúen con acciones de boteo y retención de unidades. Música Los futuros docentes han mantenido diálogo desde el mediodía del domingo con representantes del gobierno del estado. Ha sido solamente por vía telefónica. Hasta el momento estamos esperando que se nos dé una audiencia de carácter resolutivo con el secretario de Educación o incluso con el secretario de Gobierno, precisamente para dar nuestras demandas y que ya sean resueltas para evitar todo este tipo de acciones. El vocero de los normalistas dijo que la retención de unidades se hubiera evitado si el gobierno estatal se hubiera apoyado con las 30 unidades que les pidieron. Ahorita principalmente estábamos pidiendo que se nos apoyara con el transporte para realizar tanto eventos académicos, deportivos y culturales. Autoridades del gobierno del estado no han descartado la posibilidad de recuperar los autobuses secuestrados mediante la fuerza pública. Para Guasar TV, Sandra Saenz.